¡Hola! Soy Maru de Bidesenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer un cuenco de tela. ¡Comenzamos! Para hacer nuestro cuenco vamos a utilizar retales de tela. Lo primero que vamos a hacer es unir todos los retales con la máquina de coser. También lo podéis hacer con un trozo de tela entero, pero yo en este caso lo que voy a hacer es unir todos los retales para aprovecharlos. Simplemente vamos a ir uniendo y colocando el siguiente. Hasta formar como si fuera una pieza de tela más grande. Vamos a poner otro más. Vosotros podéis ir comprobando, a medida que vais uniendo las telas, que os llega... para ir cubriendo el círculo. Cuando ya veáis que los trozos escogidos ya superan el círculo de tela... ¿Vale? A ver... Voy a poner un trocito más. Vosotros. Vosotros. Aquí. Vosotros. Entonces, ahora sí, ya el círculo va a caber aquí, ¿vale? Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. Entonces tenemos el círculo entero que vamos a poner aquí sujetando con alfileres sobre un trozo de guata que sea un poco más grande. Y ahora vamos a poner del otro lado la tela esta que hemos armado, la vamos a ir sujetando con alfileres y lo que vamos a hacer es ir pasando por las costuras estas para unirlo con la guata y la pieza de detrás. Sojetáis bien con alfileres para que todas las costuras estén hacia el mismo lado. Eso lo vais comprobando. En caso de que uséis dos círculos de tela completos, o sea enteros, sin utilizar retales, lo que lo pegáis, o bien también podéis utilizar una friselina o una guata con friselina que también viene. Una vez que lo tenemos así bien sujeto vamos a la máquina y vamos a ir cosiendo por estas mismas costuras. ¡Suscríbete alfileres! ¡Suscríbete alfileres! ¡Suscríbete alfileres! Lo que yo estoy haciendo en este caso es utilizar como referencia la unión de las telas y cosiendo como a dos milímetros más o menos de cada lado de esa línea. Cuando ya hicimos todas las costuras, vamos a quitar de la máquina, quitamos todos los alfileres, veis que de este lado como nos ha quedado y del otro lado. Ahora podemos hacer dos cosas, recortar antes o después de coser, entonces yo lo que voy a hacer es primero coser por el borde de este círculo en zig zag. Recordar que siempre que vamos cosiendo en circular tenemos que ir acompañando un poco con la mano y si acaso vemos que se hace algún pliegue, pues levantar el pie, acomodar y seguir cosiendo. Ahora si, quitamos de la máquina y quitamos todo el excedente. Vamos a cortar justo por aquí por el borde, como tenemos todo bien sujeto. tenemos un lado y el otro, vosotros decidís cuál es el lado que va a estar por fuera del cuenco. Y lo que vamos a hacer ahora es fruncirlo. ¿Cómo lo vamos a fruncir? Pues yo en este caso voy a utilizar un hilo negro para que vosotros lo veáis, pero este hilo se va a quedar escondido. Colocamos un hilo bastante gordo, yo en este caso estoy usando un perlé y vamos a hacer un hilván por todo el borde. Primero vamos a hilvanar y luego vamos a fruncir. Entonces esto no tiene mucha ciencia, como es gordito, para que luego al tirar, ¿por qué necesitamos un hilo gordo? Porque al tirar, para que se frunza, no se nos tiene que romper. Entonces necesitamos un hilo gordito. Así vais silvanando todo el contorno. Vosotros podéis utilizar que aunque se quede por dentro un hilo más clarito para que luego no se note. Esto lo podéis hacer de diferentes tamaños para guardar pinzas. para tener hilos, como lo tengo yo aquí arriba de la mesa siempre. Cuando ya estáis llegando al final, vais a empezar a fruncir. De un lado y del otro, o de un solo lado, a mí me gusta más fruncir así a dos lados. Y ya vais viendo como el cuenco se va formando. Si no lo queréis muy fruncido, muy cerrado. ¿Vale? Por ejemplo, por ahí. Vais a atar. El diván. Y a cortar. Una vez que ya lo tenéis así, lo que vamos a hacer es medir con una cinta métrica lo que mide nuestro contorno. Más o menos. Más o menos. Así. Son unos 36 centímetros. Entonces, vamos a coger un trozo de tela o un bies ancho. El largo es el contorno de nuestra cesta, que dijimos 36 centímetros por 6 de ancho. Y lo vamos a sujetar con alfileres al borde de la cesta. Lo vais sujetando. Lo vais sujetando todo y un poquito antes del final vamos a coser esta unión. O podéis coser antes también, si queréis. Lo coséis así y ahora sí, termináis de sujetar con los alfileres. Si necesitáis hacer un poquito más de pliegue o abrir un poquito más, pues estáis ahora a tiempo. Y ahora sí, vamos a la máquina y cosemos todo este contorno. Como hay máquinas que no pueden quitar el cajón para colocar la pieza circular por aquí, lo que vamos a hacer es coserlo al revés por debajo del pie y que circule por aquí detrás. Entonces lo colocamos y vamos despacito cosiendo. Esto lo mismo, si veis que se traba, levantáis. Y ahora sí. Y cuando ya llegasteis al final lo quitamos de la máquina. Ahora sí, quitamos todos los alfileres y lo que nos queda, además de quitar los hilos, es levantar esto. Y ahora vamos a hacer una cosa, que es doblar hacia el centro y otra vez hacia adentro. Lo vamos a ver mejor si damos la vuelta. Entonces yo doy la vuelta. Y doblo esto hacia el centro, casi hasta el borde de la cesta y hacia abajo. Y ahí voy a ir prendiendo con alfileres, de manera que tape la costura que he hecho con la máquina de coser. Cuando ya tenéis todo el borde, vamos a hacer puntada escondida. Enhebramos una aguja con hilo blanco, por ejemplo, en este caso. Y vamos a ir cogiendo un trocito de la cesta, un trocito del borde del bies. Cuidado aquí con los alfileres, un trocito de la cesta, un trocito del bies. Y ya veis que cuando tiráis no se ve. Y así lo vamos a hacer por todo el contorno de la cesta. Se va quedando sujeto. Al estar cosiendo el borde con puntada escondida, nos permite que la cesta, este cestito, pueda ser reversible. Así que eso, tenerlo en cuenta para el tipo de tela que utilicéis, tanto dentro como fuera de la cesta. Entonces, llegamos al final, hacemos un nudito. Y escondemos el hilo. Así, cortamos. Y ya tendríamos terminada la cesta, que en mi caso, del lado de fuera sería este. En la que podéis colocar vuestros hilos para tener siempre a mano en la mesa de trabajo. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado y lo pongas en práctica. Te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en las redes sociales.